Hola, mi nombre es Jesús Pérez y tengo 36 años. Yo nací en Tijuana, Baja California y vivo en la ciudad de San Diego. Pues yo me dedico de handyman, ahí le hacemos un poquito de todo, reparamos apartamentos, plomería. Ha sido mi trabajo todos los últimos 10, 15 años más o menos. Ahora sí puedo remodelar toda una casa entera sin tener que traer a nadie. Pues vivo ahora sí que en la punta de un cerro, en un cuartillo. Rodeado de la naturaleza. Solo vivo con mi guitarra y uno que otro coyote que anda por ahí. Y de repente me pongo a componer canciones. Pues dije, esta es la oportunidad y vamos a aventarle a quien quite y a lo mejor algo pase, a lo mejor a alguien le gusta lo que traigo. Hola, mi Chuy. ¿Cómo están? ¿Qué dice el viejo? Nada, Kira, con mucha emoción. ¿Y de dónde es, Chuy? Yo soy de Tijuana, Baja California. ¡Arriba Tijuana, mi Chuy! ¡Arriba Tijuana! Oye, mi Chuy, ¿a qué te dedicas? ¿Cantas o...? Pues yo me dedico, soy handyman, hago un poquito de todo, remodelando las casas. Y pues ahora sí que también me dedico, bueno, pues no me dedico a la música. Soy, me dedico más a ser compositor. Ok. ¿Cuántas rolas has hecho? Pues sin acabar y con acabar yo digo que sí tengo más de una cien. ¡Ay, caray! ¿Cómo se llama tu rola? Se llama Dejé de Ser Romántico. ¡Vámonos, Ricky! ¿Y ahora cómo eres? Romántico todavía, pero pues simplemente no con esa persona. ¡Ándese! ¡Chuy, tienes talento! ¡Mucho talento! ¡Vámonos! 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 Yo aún te quiero Puedes hacerme sin decértelo primero Hasta se siente lo forzado No es sincero Si te me arrimo Pareciera como que apesto Y pa' sacarte un beso No me cuesta Y eso sí puedo Dejé de ser el romántico simpático Porque los desprecios que tú me hacías Todo lo acabó, la llama se apagó Porque la verdad yo sé que merezco a alguien Que me quiera amar y que me dé Los buenos días al despertar Dejé de ser tu fanático el que te rogó Porque por fin comprendí que entre tú y yo Nunca hubo amor, solo fue una ilusión Y lo mejor para los dos sería terminar Ya no pudimos remediar Lo que nunca va a funcionar Buena letra, eh Tiene buena letra Ay, con chupo Toda la melodía, todo Está perra, está perra Compa, hijo de la ching La neta, la neta Muy grata sorpresa haberte escuchado hoy No, muchas gracias Esté con nervios, eh Es que El autor tiene que estar así Medio como tú y como yo, güey Eso, eso me gusta Como medio, medio O sea, estamos medio Estamos, pero no estamos ¿Entiendes? Me pegó al mero clavo Y a mí me gusta mucho lo que Lo que escuché esta noche Creo que si vas por esa línea Tiene que haber muchas rolas buenas La neta Y espero De verdad, de corazón Que te graben y que te No tengo más que decirte Y la neta, qué chilo Gracias, gracias Oye, pero Tiene ser el romántico Pero hasta tiene su sello Hasta para cantar Como que Así, ¿verdad? Es mi cilillo Así, como que no arranca Como que le faltó arrancado Pero está buena A mí sí me gustó Chuy, fíjate que a mí También me atrapaste Mucho con tu rola De hecho O sea, casi no sé de composición Pero he escuchado Que ellos de repente dicen No, pues que tiene que rimar Y así, ¿no? Y estaba poniéndote tensión Y dije yo Fíjate, tiene todo, ¿no? O sea, rimando bien Cachi, pues está pegajosa Pues Y yo quiero preguntarle algo Don Chuy ¿Cuál es su sueño? O sea, estando aquí Presentando esta rola ¿Qué es lo que Le gustaría a usted Que ocurriera en su vida? Pues Más que nada Me gustaría que Ahora sí Tengo más canciones Me gustaría que las escucharan Y pues A ver qué pasa Después de ahí Me convenció Don Chuy Con su respuesta Don Chuy Yo lo vi Entrar ahí Con ese bajo quinto Y dije yo ¿Qué va a cantar el amigo? La neta Yo sí Me preocupé Y cuando empezó a cantar Que Deje de ser el romántico Me gustó A ver, échame un pedacito Deje de ser el romántico Deje de ser el romántico Simpático Porque los desprecios Que tú me hacías Todo lo acabó La llama se apagó Porque la verdad Yo sé que merezco Alguien Que me quiera amar Y que me dé Los buenos días Hasta el despertar Felicidades Está muy padre Muchas gracias Ahorita me la paso Esta la boda Ahorita se lo mando Es que no se va El vato Está esperando ¿A qué hora se la vas a agarrar? Bienvenido, Chuy Imagina O sea, imagínate esa canción Con grupo firme Deje de ser el romántico Pero pues sale Deje de ser el romántico Simpático Y con la bandita O con el tololoche O con el tololoche Estamos hablando que Cantinerona Exactamente, güey Ya se armó Ya se armó Ya se armó Otro UA Caro Trague Deje de ser el romántico O con el tololoche